Denuncias que fueron, denuncias articuladas ante esta secretaría que meritúen una intervención por parte del tribunal, no radicaron ninguna, ninguna de los frentes electorales y ningún elector en particular ha radicado una denuncia al respecto. ¿Denuncias del tipo como que faltaron boletas en algún momento? Faltantes de boletas, desde ya desde un primer momento nosotros se los hemos hecho conocer y aplicar a las autoridades de mesa. La faltante de boletas es responsabilidad exclusiva de los partidos. El tribunal electoral y las autoridades electorales no son responsables de la provisión de boletas en las mesas. Los partidos son los responsables de la provisión de boletas y el hecho de la faltante de la boleta de un partido no va a determinar la suspensión del inicio del comicio ni tampoco la suspensión de la continuación del comicio a los fines de la provisión de esa boleta faltante. Con respecto a la utilización de fiscales de Buenos Aires, esto también en la jornada de ayer se manifestó y mucho, ¿qué se puede decir al respecto? Bueno, se solicitó autorización previa, hubo fuerzas, agrupaciones participantes del comicio que solicitaron la participación en la fiscalización, en la tarea de fiscalización de personas que tienen domicilio en extraña jurisdicción, es decir, de otras provincias o incluso de otros departamentos. Esta actividad, respaldándonos en la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral, fue autorizada teniendo en cuenta la vital importancia que reviste la tarea de fiscalización para todo comicio. ¿Qué va a pasar a partir de mañana? Bueno, a partir de mañana a las 18 horas inicia el escrutinio definitivo en la sede de la Secretaría Electoral Nacional, calle Urquiza 840, ya se han notificado oportunamente a todas las fuerzas electorales que participan del comicio para que acrediten a sus fiscales y poder participar de la actividad. Esta tarea inicia el martes a las 18 horas y no se interrumpe hasta finalizar con la misma.